Del primer rayo hablaremos de los niños de cristal. Lo primero que deseamos describirles es el rayo angélico blanco que da luz a los niños de cristal. Este cáliz comienza a derramarse a través de ustedes y los purifica y los abre a la pura luz blanca de la divinidad que vive en su interior. Aspiren mientras reciben este rayo a ser personas mejores, a poder alcanzar sus metas, a poder lograr sus sueños. Pongan la intención de llenarse completamente mientras rebosan con esto. Envíenlo afuera a todos los niños de cristal de la tierra y a los que están naciendo en ella. Los niños de cristal vienen a conectarse con todos los seres directamente con la divinidad y a purificar, dar a luz, renovar y regenerar la tierra. Ellos vienen de reinos muy distantes más allá de las estrellas que ven en el firmamento sobre ustedes. Ellos vienen de los reinos de la geometría y la geometría es una puerta para que cada uno de ellos se encuentre realmente consigo mismo. Cada uno de estos niños cristal contiene en sí el poder de realinearlo todo con su geometría sagrada original o programación divina. A veces ellos pueden estar desequilibrados emocionalmente cuando su entorno no está sosteniendo la vibración del espacio sagrado en torno a ellos. Ellos necesitan realmente que haya un espacio sagrado en la tierra. Son telépatas y comunicadores mediante los planos internos y el cuerpo emocional y sin un espacio sagrado tienden a tomar las emociones y pensamientos de todos los seres que los rodean. Eso hace que su alma desee no estar plenamente en la tierra. El segundo rayo que deseamos compartir es el angélico acuamarina que da a luz a los niños del fin. Este rayo ayuda a todos los seres a co-crear una atmósfera y una conciencia grupal del más elevado potencial para todos los seres. Este rayo ayuda a todos los seres a reconectarse con su familia de alma y a colocar su energía en proyectos y co-creaciones grupales. Este rayo también ayuda a despertar la mente superior y la telepatía dentro del ser. Estos niños sostienen la energía de una nueva organización a través del juego, la diversión y la conexión grupal. Ellos sostienen la capacidad de ayudar a todos a abrirse a nueva forma de organización y manejo de las energías que son luminosas y alegres y fluyen con facilidad y gracia, porque esa es su forma natural. Si se los ubica en un medio ambiente y se les enseña a esforzarse, estos niños se rebelan y muchas veces encuentran nuevos lugares a donde ir, lejos de las energías en pugna. Su verdadera naturaleza no es la lucha o estar sintonizados con la lucha en forma alguna. Estos niños necesitan entornos sin esfuerzo y lucha y si su medio ambiente está lleno de esfuerzo y lucha, tienden a aislarse y desconectarse de todo lo demás de su entorno. El tercer rayo, los niños arcoíris. El tercer rayo que deseamos compartir es el que da luz a los niños arcoíris de los arcángeles. Ayuda a todos los seres de la tierra a abrir su conciencia a lo divino en su interior y el poder que sostienen dentro de sí como ser de presencia divina o ser divino en la tierra. Aspiren mientras reciben este rayo que los ayuda a abrirse a su poder y divinidad de forma sagrada. Cada uno de los niños arcoíris tiene maravillosos dones para ser capaces de aceptar a todos los seres como uno y verlos a todos a través de los ojos de Dios. Estos niños tienen el papel de ayudar a todos a verse como un aspecto divino de todo lo que es y a verse a través de los ojos de Dios. Mientras reciben esto por medio de un cáliz que se derrama a través de ustedes, ayuden a su alma a verlos como divinos y a recibir ese elixir divino. Estos niños no han encarnado mediante el cuerpo terrenal anteriormente y necesitan una gran ayuda para aprender a estar en cuerpo físico. El cuarto rayo, los niños de Alción. Es el rayo angélico de Orasno que da luz a los niños Alción. Este rayo ayuda a todos los seres a encontrarse con la verdad de Dios que está contenida en ellos y alinearse con la verdad de su presencia divina. Los niños de Alción vienen a través del portal de Alción de las Pleiades, naciendo a través de este rayo para llegar a la tierra. Aspiren mientras reciben este rayo que los ayuda a abrirse a su verdad divina de forma sagrada. Respiren mientras los ángeles y arcángeles derraman esto a través de su ser. Estos niños son guardianes del registro divino que tienen la maravillosa capacidad de conocer la verdad acerca de los demás a nivel del alma y saben cuál es el potencial más elevado para ese ser. Muchas veces creen gran sabiduría y parecen tener respuestas sencillas para los adultos respecto a conocer la verdad divina acerca de ese ser o parte de sus vidas. El quinto rayo, los niños dorados. El quinto rayo es el que da luz a los niños con la conciencia del Cristo en todos. Estos niños vienen de reinos más allá de todos los soles, incluyendo al gran sol central, y nacen en la tierra a través de todos los soles. Estos niños son los guardianes de la conciencia del Cristo y tienen una capacidad natural para emanar la conciencia del Cristo y las tres cualidades del Cristo, que son el amor incondicional, el perdón y la transmutación. Este rayo trae cualidades y activa la conciencia del Cristo en todos los seres. Ahora, a medida que aspiren, recibirán el vertido de este elixir y rayo para permitir que la conciencia del Cristo en ustedes se abra más profundamente. El sexto rayo, los niños lunares. Estos niños con este rayo ayudan a que todos estén abiertos al viaje divino a través de lo desconocido. A medida que aspirenles, traeremos este rayo en un cáliz dorado lleno de la esencia plateada y comenzamos a llenarlos ahora con ella. Los que están en la tierra y están regresando a la tierra vienen a ayudar a todos los seres para que se abran a lo desconocido y al misterio divino de la vida. Ellos tienen una gran fe y traen su energía fácilmente, sin ningún plan en mente. Son guiados por una inteligencia activa que es con su mente intuitiva. A menudo, son muy creativos y sin un flujo creativo en su vida o un entorno creativo, no tienen dirección para su energía y tienden a sentirse increíblemente frustrados y a veces enojados por nimiedades en la vida. Séptimo rayo, los niños diamante. El séptimo rayo que deseamos compartir es el de los niños que ayuda a que los seres puedan abrirse al corazón uno a través de una conexión clara con la energía del padre divino. Este rayo ayuda a todas las almas a abrirse al divino masculino y a todos los hombres. Estos niños están aquí para los hombres y para ayudar a todas las almas a ser capaces de aceptar a los hombres en la tierra y a las energías masculinas dentro de todos. Cada uno de ellos sostiene la verdad del masculino en su interior y su propio masculino divino en muchos niveles ya está alineado como uno con su divinidad. Estos niños divinos traen energías juguetonas a los hombres y una nueva energía masculina a la tierra. Octavo rayo, los niños esmeralda. Este rayo ayuda a todas las almas para que acepten y reciban la energía de la madre divina con mayor plenitud. Este rayo co-creado para que el propio ser celestial se ancle más profundamente a través del propio cuerpo terrenal. Este rayo ayuda en la apertura de los nuevos nacimientos y las finalizaciones de viejos ciclos en la vida de uno. El noveno rayo, los niños perla. Este rayo ayuda y está hecho lleno de susurros angelicales y suaves toques nutricios. Ayuda a sentirse nutridos a todos los seres ultra sensibles. Estos niños son ultra sensibles y el plano psíquico de la tierra los afecta profundamente. Su papel es traer el amor y la seguridad al plano psíquico de la tierra. Son telépatas y tienen capacidades extraordinarias de conexión con los demás en el planeta. Si ellos no están en un lugar seguro muchas veces, dejarán un poco su cuerpo, ya que les resulta demasiado difícil estar totalmente en el cuerpo. Este rayo los traerá a su cuerpo y los ayudará a purificar los pensamientos y a abrir la conexión de sus corazones nuevamente. Décimo rayo, niños rosa. Es el del amor incondicional. Si este capullo de amor se rompe de cualquier modo mediante la experiencia de su nacimiento o por un trauma en su niñez, al trabajar con este rayo, ustedes pueden sanar ese capullo. Si ese capullo no está completo, es casi imposible que el alma experimente por sí misma el amor incondicional. Los niños rosa tienen un capullo de amor muy poderoso y nacen con él y es muy difícil romperlo. Si no tienen el apoyo de su entorno y no reciben lo que necesitan, tienden a ser muy asfixiantes con los demás y muy protectores de los que los rodean, y el flujo natural del amor incondicional se convierte en un amor proteccionista. Si estos niños crecen y no reciben un entorno amoroso y que los apoye, tienden a concentrarse en los problemas que hay alrededor de ellos y ponen toda su energía en proteger a estas energías de cualquier perturbación. Un décimo rayo, los niños magenta. Este rayo ayuda a que todos los seres se abran a su espiritualidad y su singularidad con esto, y a formalizar su propio camino con Dios y a empoderar esto. Estos niños sostienen enseñanzas espirituales y nuevas inspiraciones para ayudar a a otros a experimentar su libertad espiritual en la tierra. Tienden a necesitar un entorno enfocado y con una clara orientación. Si no reciben esto, tienen a sentir la necesidad de orientar a los que rodean para ayudar a equilibrar las energías. Estos niños guiarán muchas veces a sus padres en la vida, y si no se los escucha, parecerá que ejercen el control a través de su temperamento.